bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo buscar un empleo en facebook correctamente encuentra trabajos reales antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que a ti descubre cómo hacerlo la plataforma de facebook que le brinda mayores opciones al momento de acceder a ellas una de estas es la posibilidad de buscar empleo por medio de este puedes crear filtros al momento de buscar un empleo cercano a tu zona en la actualidad las ofertas laborales a través de redes sociales son muy buscadas esto porque las personas pasan mucha parte de su tiempo navegando en estas redes sociales pero a causa de esto puedes conseguir estafas o anuncios de empleos falsos debes saber verificar cuáles son ciertos por eso te mostraremos algunas señales que debes tomar en consideración debes verificar que no sean perfiles falsos esto es muy común al momento de crear ofertas laborales por lo que es importante que verifiques qué clase de contenido monta la persona y qué tan reciente es la cuenta otra característica a tomar en cuenta son los sueldos muy altos si consideras que el sueldo que están ofreciendo es bastante alto en comparación con otros puedes estar viendo una estafa así que es importante que vayas con cuidado en estos casos y que escojas opciones con sueldos acordes al empleo que estás buscando verifica los datos de la empresa ya que pueden crearse muchas empresas fantasmas para esto verifica que tenga un sitio web y puedes ubicarlo a través de google chrome toda la información acerca de la empresa también es importante que posea un correo corporativo ya que esto le da más profesionalismo a la empresa si quieres conseguir un empleo a través de facebook es importante que tomes en cuenta también otros aspectos como el tipo de perfil que posees si tu perfil posee muchas cosas familiares procura abrir uno nuevo un poco más serio en el que dejes un poco de lado los chistes y las bromas para que la empresa pueda considerarte como una persona disponible al cargo a desempeñar también es importante que mantengas activo tu perfil ya que de esta manera puedes acceder más rápidamente a las ofertas laborales disponibles y por último utiliza la herramienta facebook job esta te brinda las mejores opciones en empleo si quieres acceder a la opción de facebook job a través del ordenador debes hacer lo siguiente primero inicia sesión en tu cuenta de facebook luego dirígete a la barra lateral izquierda y entre las opciones debes buscar empleos si no lo encuentras entonces debes escribir en el buscador el siguiente enlace de esta forma accedes a la opción de facebook job aquí tendrás las diferentes opciones de empleo y puedes enviar una solicitud a cada una de ellas si quieres conseguir un trabajo ideal puedes usar los filtros aquí puedes incluir la zona donde te encuentras el cargo que quieres acceder el salario por mes horas o año y los diferentes sectores disponibles así tendrás las mejores opciones para acceder a un empleo si estás desde tu teléfono android o iphone debes acceder a la aplicación de facebook con tu sesión iniciada una vez aquí presiona el icono de las tres rayas y así verás un grupo de opciones si no encuentras empleo presiona en ver más si aún así no encuentras la opción disponible dirígete al buscador y coloca empleos de esta forma puedes conseguir grupos que te brinden empleos u opciones de empleo individuales y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!